Realidad virtual, drones y sensores que detectan las emociones de las audiencias son solo algunos de los últimos avances tecnológicos que el grupo multimedia Xinhua desarrolla para consolidarse como la organización de medios públicos más grande de China y del mundo. Enfocada en desarrollar herramientas tecnológicas que faciliten la vida cotidiana y la cobertura de información, Xinhua cumple 86 años de su fundación. A través de un instituto de entrenamiento de vehículos aéreos no tripulados, Xinhua Net, filial de Xinhua, ha logrado entrenar pilotos de drones para su uso civil, lo que les ha permitido encontrar y certificar nuevos pilotos. También ha logrado desarrollar tecnología que permite conocer directamente qué prefieren las audiencias, mediante el uso de un anillo que puede leer las emociones de los usuarios que participan en estas valoraciones de contenidos, sin necesidad de hacer encuestas. Además, ha desarrollado alta tecnología de realidad virtual que permite, por ejemplo, saber exactamente todo lo que hay alrededor de un edificio que podría estar en llamas, sin necesidad de trasladarse al lugar de los hechos. La agencia de noticias Xinhua opera más de 170 oficinas en el mundo y 31 en China, una por cada provincia, región autónoma y municipio administrado, y es el único canal para la distribución de noticias importantes relacionadas con el Partido Comunista y el Gobierno Central. Posee más de 20 periódicos, una docena de revistas e imprime en ocho idiomas. Distribuye más de 4.500 noticias diarias en idiomas como el chino, inglés, español, árabe, ruso y portugués. Xinhua.net, su portal de difusión, transmite las 24 horas del día en 12 idiomas y cuenta con un promedio de 170 millones de visitas y usuarios fijos y móviles de 200 países. Con información e imágenes de Olga Ojeda y Brenda García, enviadas, Notimex.